En esta edición de Mundo Cristiano El presidente Donald Trump se reunió con grupos de líderes evangélicos para discutir los intereses de la iglesia. Un grupo de pastores norteamericanos viajaron hasta la frontera entre Estados Unidos y México para atender las necesidades de los migrantes. Argentina demuestra una vez más por qué es uno de los países pioneros en la defensa de la vida y la familia. Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas y comenzamos con los hechos que son noticia en la iglesia alrededor del mundo. Tras anunciar oficialmente su candidatura para las elecciones presidenciales del 2020, el presidente Donald Trump se reunió con grupos evangélicos para discutir los temas que son importantes para la iglesia. Los detalles a continuación. En su discurso, frente a representantes de la iglesia evangélica, el presidente Donald Trump destacó los pasos que su gobierno había tomado para reforzar las causas conservadoras en el país, como oponerse al aborto, pero advirtió a los votantes evangélicos que todo podía cambiar muy rápidamente con la persona equivocada en la Casa Blanca. Y todo esto podría cambiar muy rápidamente. Solo recuerde, hemos hecho cosas que nadie creía posible. Hemos hecho cosas tan buenas y justas y también tan frágiles, pero la persona equivocada en el cargo, en esta oficina, aquí mismo, se puede cambiar muy rápidamente. Estas declaraciones las dio el presidente durante su discurso de inicio en la conferencia de fe de cuatro días, que destaca los principales temas importantes para los votantes evangélicos, que se encuentra entre sus partidarios más leales y que, dicho sea de paso, son vitales para la candidatura a la reelección del 2020. El presidente dijo que la iglesia ha sido víctima de humillaciones hasta el momento en el que él tomó el mando. Cuando pedí su apoyo en el 2016, los estadounidenses de fe estaban bajo ataque, pero el vergonzoso intento de reprimir a los creyentes religiosos terminó el día en que juré el cargo. Trump estuvo en la conferencia sobre políticas de la coalición Fe y Libertad de este año por sexta vez y por segunda vez como presidente, un grupo que Trump calificó como el mayor grupo de obtención de votos basado en la fe en todo el país. Quiero agradecerles por su voz, su tiempo y su energía, por tocar puertas, hacer llamadas y educar a los votantes, por movilizar a sus compatriotas estadounidenses, porque con su ayuda pronto volveremos a ganar una victoria histórica, por la vida, para la familia, por la fe y la libertad. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letrán de cámara de tu noticiero favorito, dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Vamos a darle un vistazo a las noticias que han dado la vuelta en el mundo cristiano. Por eso los dejo con nuestra compañera Stephanie Sánchez. Muchas gracias Beatriz. Y así como usted lo indica, hacemos de inmediato un repaso por las últimas noticias de la iglesia alrededor del mundo. Un local de la cadena de restaurantes Chick-fil-A en la ciudad de Nueva York fue objeto de vandalismo durante el desfile del orgullo gay de la ciudad. El daño fue reportado en el Chick-fil-A en la calle 46 en Manhattan. Varias ofensas fueron escritas en un enorme trozo de cinta rosada y colocado en la ventana del escaparate. Los activistas de todo el país comenzaron a acusar a Chick-fil-A de prejuicios contra los homosexuales después de los comentarios sobre el matrimonio tradicional del fundador del restaurante, quien es abiertamente Cristiano. La nutrición y hidratación artificial que mantienen vivo a Vincent Lambert se interrumpió nuevamente el martes 2 de julio por tercera vez en seis años. Lambert quedó tetrapléjico luego de un accidente de moto en el año 2008. Sus padres Pierre y Vivian han luchado ante los tribunales franceses desde el año 2013 para mantenerlo con vida. En cambio, su esposa Rachel, apoyada por los hermanos de Vincent, pedían que se le desconecten de los soportes vitales. En mayo de este año, los padres de Lambert pusieron un recurso de apelación y la Corte de París ordenó brindarle la alimentación y la hidratación, una orden que se acaba de retirar. Esta es toda la información por el momento, Beatriz. Usted continúa con más noticias. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca a barra inclinada Mundo Cristiano, dale click y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Gracias, Stephanie. Respondiendo a la necesidad de muchos peruanos, organizaciones cristianas y entidades del Estado se unieron como Un Solo Perú para apoyar a la población a través de campañas de ayuda médica y social. Veamos esta información realizada por nuestra corresponsal Rosana Zapata. Respondiendo a la necesidad de muchos peruanos, organizaciones cristianas y entidades del Estado se unieron como Un Solo Perú para apoyar a la población a través de campañas de ayuda médica y social. Esta campaña se llama Acción Cívica Multisectorial Un Solo Perú. La feria consta de cuatro bloques, área médica, programas sociales, entretenimiento y donaciones, entrega de sillas de ruedas a las personas que tienen su expediente. Las atenciones brindadas en las diversas especialidades médicas permitieron dar a conocer a los pacientes el plan divino para sus vidas. Esto también nos ha dado una oportunidad para acercarnos a cada paciente y poder compartirles la palabra de Dios, poder orar por su necesidad. Y hemos visto la aceptación de ellos cuando nos hemos acercado y le hemos hablado con respecto a que Dios puede también usar su amor y su poder para poder sanarlos. Ellos dijeron, sí, quiero, 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 quiero por mí. La movilización incluyó la participación de 5.000 voluntarios de 43 países y 5.000 voluntarios de la Nación. El Señor me ha llamado a poder ayudar al prójimo, no solamente cuando padece una dolencia, sino son personas que necesitan de amor, de que alguien los escuche, de qué es lo que están pasando, que ellos no pasen desapercibidos, que sabemos que hay un Dios grande. y maravilloso, que es él, es el que hace la obra, ¿no? Él es el que transforma a las personas y toca nuestros corazones para poder amar, ¿no? Amar a nuestro prójimo. La acción cívica multisectorial Un Solo Perú se desarrolló en 15 sedes a nivel nacional y culminó con una gran celebración en el Estadio Monumental de la Ciudad de Lima. Yo creo que es una oportunidad enorme para el Perú para tomar ese regalo que viene de nuestro Señor para que podamos tener ese mismo ejemplo todos nosotros, todas las iglesias cristianas que estamos, no solamente en Lima, sino en todo el Perú, unirnos, así como se unen gente de tantas nacionalidades, unirnos para hacer de este país algo realmente no mejor, algo espectacular para el Señor. El mensaje otorgado a la nación a través de Un Solo Perú es que unidos podemos hacer grandes cosas y con la ayuda de Dios trabajar para construir un país diferente. Yo creo que realmente esto, yo no lo podría hacer con mi fuerza. Todo depende de Dios. Y si Dios ha permitido que sea parte de esto, yo me siento privilegiada porque sé que va a marcar la historia. Un evento tan grande y que yo ha sido partícipe de esto, solo doy gracias a Dios, porque nunca lo hubiera hecho con mis fuerzas, de verdad que no. Orando, buscando de Dios y que Él abra puertas, solo Él ha visto Perú en este tiempo. Un gran ejemplo de amor y de fe que promete marcar la historia de nuestro país. Rosana Zapata, desde Lima, Perú, para Mundo Cristiano. ¿Se ha preguntado usted cómo podría un pastor ayudar en la frontera entre México y Estados Unidos? Bueno, se lo vamos a contar al regresar de la pausa. Quédese ahí. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Líderes evangélicos viajaron al Paso, Texas, para conocer más sobre la situación de los inmigrantes en la frontera y así ofrecerles una mano de ayuda conforme a sus necesidades. Veamos. Durante meses, las iglesias en el Paso han recibido a cientos de inmigrantes diariamente, pero ahora todo está cambiando y su número ha disminuido drásticamente. Desde octubre, los oficiales de la patrulla fronteriza aquí han tenido a más de 123.000 adultos y niños, un aumento de más del 1.000% en el último año. Tras su liberación, las iglesias aquí han tratado de llenar el vacío. La Iglesia de Dios, el El León, una congregación pequeña de barrio, ha acogido a 70 personas migrantes todas las noches durante meses. Solíamos hacer esto todos los días, siete días a la semana. La pastora Maribel nos mostró imágenes de las familias. A medida que llegaban, recibían comida, ropa, refugio y oración. La mayoría de las veces se quedaban solo una noche, luego tomaban un autobús o salían volando de la ciudad para conectarse con sus familias en otro lugar. Nunca me di cuenta de lo lejos que iría esto. Siempre dependí del Señor y le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Es una multitud de personas que nos necesitan. Los líderes de la Iglesia creen que la nueva política del presidente Trump en México está detrás de la caída en los números. Los solicitantes de asilo no solo regresan para esperar las citas en la corte, sino que la policía mexicana también disuade a los inmigrantes de cruzar a México o buscar ingresar a los Estados Unidos. La semana pasada, los líderes de la Mesa de Inmigración Evangélica vinieron a escuchar a los oficiales de la patrulla fronteriza y recorrieron uno de los últimos refugios de la Iglesia que aún están abiertos en el paso. Sabemos de esta situación que es fluida. Está cambiando todo el tiempo. Ahora está retrocediendo. Veremos qué sucede. Sammy Vispasquad, que dirige un centro comunitario cristiano aquí, dice que las iglesias se están moviendo para apoyar a sus homólogos en la ciudad de Juárez. Los líderes evangélicos también visitaron un refugio metodista en Juárez. Si bien hay una creciente coalición de iglesias evangélicas aquí, no basta con atender a los miles de solicitantes de asilo que han llegado recientemente allí. Así que están esperando en México. No tienen autorización para trabajar mientras están en México. Matt Sorens de Work Relief dice que la ayuda legal como la que proporciona su organización también es difícil de encontrar en México. Eso podría significar que un mayor número se enfrentará a la deportación. Si tienen un temor fundado a la persecución bajo la Ley de Refugiados de los 80, se les debe permitir quedarse. Pero la carga para ellos es probar eso, y puede ser difícil de demostrar. La pastora Maribel dice que la Iglesia de Dios, el Helión, está lista para recibir inmigrantes nuevamente. Y que no olvidará las historias, el coraje y la fe de aquellos a quienes ayudó. Son personas muy humildes, muy trabajadoras, muy leales. Una vez que tengas la oportunidad de sentarte con uno de ellos y lo escuchas, te romperá el corazón, cambiará tu mente y la forma en que pensamos en ellos. Los expertos dicen que los tribunales de asilo aquí rechazan la mayoría de los casos. Pero para estas personas desesperadas, vivir en los Estados Unidos sigue siendo un sueño por el cual vale la pena luchar. Reportando en El Paso, Heather Sells, CDA News. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo. Está azotando en estos momentos la isla de Cuba, sobre todo. Mensajes inspiradores. Noticias de la Iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como arroba mundo cristiano. Uno de los países que destaca por su fuerza y alcance para defender los intereses de la Iglesia cristiana y la agenda conservadora es Argentina. Lo hizo saber en su última Marcha por la Vida 2019. Estoy muy emocionado, pero profundamente emocionado. Lo que se ha generado con esta injusticia es que la gente se levante y que se produzca esto. Luego de la condena al doctor Leandro Rodríguez Lastra, varias ONG Pro Vida están trabajando para movilizar las calles a su favor. Varias de ellas se reúnen en el Congreso de la Nación para demostrar que la ola celeste sigue creciendo. ¿Cuál fue el propósito de esta marcha? Bueno, básicamente manifestarnos en la defensa de Rodríguez Lastra. Creemos que lo que hizo el juez Meiner fue un acto de injusticia total y totalmente lejos de la legislación, por lo cual, ante la condena que recibió hace poco, nos vimos movilizados y todos sentimos la necesidad de marchar nuevamente a su defensa. Sin duda esto va a ser apelado. Confiamos que la Cámara va a tener el buen criterio de revertir este fallo que es notablemente injusto e ilegal, consideramos. Hay cuatro instancias más todavía en las que se puede pasar la causa y entendemos y creemos de que nuestra justicia tampoco es tan ilógica de condenar a un médico por salvar una vida. Un recurso que tenemos que decir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es algo insólito. Con la presencia del doctor Leandro Rodríguez Lastra y varios referentes pro vida, la marcha dio comienzo en la Plaza de Mayo, recorriendo varias cuadras hasta el emblemático Congreso de la Nación. ¿Qué propuestas tienen para este año? Estamos trabajando mucho con la mujer que cursa embarazos vulnerables, estamos trabajando en equipos interdisciplinarios que podamos ayudar y conectarlos con el Estado. También creemos que es el momento de tener una participación política para que todo este movimiento tenga una representación que nos permita llegar al lugar donde se toman las decisiones. Creemos que hay una enorme mayoría, según las últimas encuestas, más del 60% de la población argentina estaría en contra del aborto legal. Además hacemos seguimiento parlamentario acompañando a los legisladores para que comprendan cuál es la dinámica que hay detrás del aborto y para que puedan legislar bien. Espero que la gente se acuerde, en el momento de votar tienen que buscar a los candidatos cristianos que estamos a favor de la vida. Quien está en un Estado de Justicia sepa que hay todo un país que ya decidió, que ya opina que va a defender la vida y que valora la vida. Y me parece que lo va a hacer reflexionar un poquitito antes de volver a atacar a un profesional. Los médicos salvamos vidas. No vamos a ser cómplices de la decisión de quién vive y quién muere, ¿verdad? Nos negamos firmemente a penalizar arbitrariamente una vida humana, que es la del niño por nacer. En año electoral no pasa desapercibida la campaña Con Aborto No Te Voto, en donde por redes sociales circulan fotos y videos de funcionarios compañeros verdes alertando a los pro-vida de su posición. Una vez más, la Iglesia en Argentina defenderá la vida, no solo a través de las marchas, sino a través de su voto. Desde Buenos Aires, Informa para Mundo Cristiano, Judith Kohl. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. En mundocristiano.tv usted puede encontrar toda la información que necesita saber sobre lo que hace la Iglesia alrededor del mundo. Le invitamos a estar atento también por nuestras redes sociales. Hacemos una pausa y ya casi regresamos. Visita nuestro sitio web mundocristiano.tv. Ahí te informarás de manera amplia y detallada los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. También podrás ver videos. Incluida nuestra edición estelar. En mundocristiano.tv también te enteras del resto de la historia. Gracias por continuar con nosotros. En la pasada edición de Expolit tuvimos la oportunidad de conversar con el cantante Tales Roberto sobre sus nuevos proyectos y su perspectiva del Estado de la Iglesia. Nuestra compañera Estefany Sánchez nos informa. Se acerca a Expolit 2019, el evento más grande para la comunidad cristiana de Iberoamérica. Esta actividad que se realiza en Miami asisten los líderes más destacados de la Iglesia cristiana. De hecho, en la edición del año pasado, asistió el cantante brasileño Tales Roberto, quien nos habló de su más reciente producción. Llegó un nuevo tiempo, un tiempo de nuevas producciones, un tiempo de buscar más a Dios, un tiempo de nos meternos en el Espíritu Santo y así, esa producción es para eso. Esencia contiene 10 canciones como Dios es por mí, El mundo necesita de Dios, Tan solo una orden entre otras. Porque es un trabajo muy sencillo, de mucho corazón, mucha oración, mucho desierto y mucha experiencia. Así que la gente que está viviendo desierto, la gente que está viviendo un tiempo que necesita escuchar la voz del Espíritu Santo, con certeza va a se conectar mucho. Tales Roberto también nos habló sobre cuál es el Estado de la Iglesia en Brasil, desde su perspectiva siendo uno de los líderes más destacados de ese país. La Iglesia en Brasil está muy buena, yo creo que proféticamente necesitamos pasar por un cambio, necesitamos pasar por una reforma. Tenemos muchas iglesias, somos muy grandes, somos casi 40% de todo el país, pero creo que necesitamos pasar por un cambio profético, de una llenura del Espíritu Santo, y estamos clamando por eso, para que Dios haga una reforma poderosa, y que venga un nuevo tiempo para ganarnos los otros 60% que nos van. Estefanía Sánchez, Mundo Cristiano. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro, donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook, y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas, crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro, y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. En el marco de Expolite 2018, nuestra compañera Estefani Sánchez se sentó a conversar con el pastor Luis Salazar, autor de Los Siete Sietes, quien busca llevar a la iglesia a un nuevo nivel de oración. Veamos. ¿Cuánto tiempo invierte usted en la oración? ¿De qué manera lo hace? Estas son algunas de las preguntas que el pastor peruano Luis Salazar intenta ayudarle a responder con su libro Los Siete Sietes. Este proyecto fue presentado en la edición anterior de Expolite, el evento hispano más destacado del ámbito cristiano. Los Siete Siete es un libro que se trata acerca de la ruta de regreso a casa y a la presencia de Dios. Hay cientos, miles de personas que están en la iglesia, comenzando desde lo que se sientan en las bancas, los líderes, los pastores, que todos necesitamos orar. Pero a veces la oración se hace más tediosa o estamos muy ocupados y no hay una estrategia de cómo lograr orar, cómo lograr tener una victoria en la oración. Entonces, este libro verdaderamente reinventa tu vida de oración. El pastor Salazar explica qué significan Los Siete Sietes. Son siete minutos de oración. Siete minutos de oración intensa con Dios. Esta estrategia te pide siete minutos de tu tiempo para que tú ores, para que tú ores esos siete minutos y se los des a Dios. Siete minutos. Y usando este vocabulario. Y luego, como son dos siete, 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 habla de un segundo siete, que es siete minutos de orar en el Espíritu. Con este libro, el pastor Salazar no solo busca motivar a la oración, sino a escudriñar la palabra. Te sientas y haces una historia con Dios. En tiempo real, en esta parte del libro, tú escribes en tiempo real lo que Dios te dice. Y luego, cuando termino lo que Dios me ha hablado, en tiempo real, porque Dios es un tiempo real, digo, ¿dónde en la Biblia puede decir algo similar a esto? Entonces, esta estrategia te lleva a la palabra de Dios. Si usted desea obtener mayor información sobre este libro, puede hacerlo en las redes sociales de Los Siete Sietes. Estefany Sánchez, Mundo Cristian. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Si no sintonizó tarde y quiere ver todas las noticias que hemos presentado aquí, no se preocupen. Nuestro canal de YouTube podrá ver toda esta edición o los vídeos que más le interesen. Búsquenos como Mundo Cristiano. Suscríbase. No se olvide de activar la campana de notificaciones para estar al día con nuestras noticias. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Que Dios le bendiga. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.